¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Algo de Ops! Uy, yo me voy a la prueba de los colores a la de ya. No me fío de nadie. Tasha ya se ha ido. Tengo que seguirla para estar juntas. Es la mejor estrategia en este juego. ¡Vaya! ¡Cómo no! Estas toncitas están siempre juntas a todos lados. Voy a seguirlas. Vale. Esta prueba trata de unir las parejas de colores. ¡Es muy fácil! ¡Lo haré en un momento! ¡Qué hace un ala detrás mío! ¿Qué pasa, Tasha? ¿Me está mirando con cara de terror? No se pensará que soy yo la impostora, ¿no? Creo que Nala me va a eliminar. ¡Vaya! ¡Dasha y Nala están solas y juntas! Pues esta es mi oportunidad. ¿Qué ha pasado? ¿Ya me han eliminado? No, Dasha. Alguien le ha dado el botón de alerta. Sí. Y ese alguien he sido yo. Resulta que he visto con mis dos ojitos a Dasha intentando eliminar a Nala. Estaban en la prueba de los colores Eso no es mentira Yo estaba haciendo la prueba de los colores Y Nala apareció de repente detrás de mí He pasado mucho miedo Pero Dasha Solo quería que estuviéramos juntas Claro, claro Dasha te hemos descubierto Yo ya he votado a Dasha Stacy, creo que estás acusando muy rápido Yo no voto a nadie No estoy seguro aún de quién es el impostor Vale, yo tampoco voto a nadie Ni yo tampoco Esta prueba es de inteligencia El truco es comerse los premios Que hay escondidos lo más rápido posible ¡Empecemos! Vaya Está Max haciendo la prueba de inteligencia Y está solo Dambila ¡Oh no! ¡No! ¡Tiras tú la impostor! ¡Oh no! ¡Max está muerto! ¿Qué ha pasado ahora? He sido yo He reportado el cuerpo de Max Iba a hacer la prueba de inteligencia Y Max ya la estaba haciendo Se fue la luz Y al volver Max ya estaba eliminado ¡Qué casualidad! Ya van dos veces Nala Bueno, yo no me lo creo Te voto y ya está Yo no quiero votar aún Pero es todo muy sospechoso Nala Yo no he sido ¡De verdad! Vale, esta es la prueba del olfato Tengo que descubrir los cinco premios que hay Gracias a mi olfato Pues vamos a ello Mira, por allí va Nala No me fío nada de ella ¡Un momento! ¿Eso que hay allí en el suelo qué es? ¡Es un plátano! Seguro que Nala quería que me resbalara Y así quedara eliminada Nala, tu participación en este juego finalizado Acabo de verte tirar una cáscara de plátano Para aquel que viniera detrás ¡Bum! ¡Eliminado! ¡Ya te he votado! ¿Qué estás diciendo? ¡Yo no he sido! Nala Lo siento mucho Pero te voy a tener que votar ¡No! ¡No puede ser! ¡La impostora no era Nala! ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Gracias.